¡El Mirazo! ¿Esta es la pesada arabera o cómo es? La pesada arabera, más vale. La pesada porque mirá, tenemos pancita. O sea, nos vamos a hablar de kilos, pero ¿cómo se viene la Universidad del Sonido este año? Y mirá, yo pienso... Porque yo no vi nada, ¿viste? Yo pienso que bien, pero estuvo lindo, gustó, gustó. Tuvimos unos problemitas técnicos, pero bueno, esperemos que podamos superar. Ahora yo pregunto, ¿el sonido? ¿Le mandó Luis Miguel ese carrito? ¿Viste lo que es? ¿17 pulgados? Terrible, terrible. La verdad que hay muchos sonidos. Y ayer no, te digo que salimos con el 50% porque la tensión del predio, el carro no aguantaba y cortaba. El carro tira, o sea, el doble de lo que estaba tirando anoche. O sea, ¿qué más? Aparte de la Universidad del Sonido, ¿qué más podemos hacer? ¿Algo más? Mirá, no, yo creo que estamos... ¿O quedamos ahí? Tenemos como siempre, estamos innovando en cosas. Este año tenemos a un grupo de chicas que por primera vez... Sí, tú canta el... La cuica, la cuica, sí. Tenemos 12 cuicas. Y bueno, es la sorpresita que presentamos para este año. Bueno, el año que viene, en rollo, ¿eh? Pero no hay ningún problema, le va a tonelar encima. Mucha merda. Bueno, y arriba ahora verá, ¿eh? Vamos ahora verá. Corazón de la Bézica. Corazón de la Bézica. 200 años de mi pueblo. Toda una historia que contar. Celeste y blanco es mi tambor. Corazón de la Bézica. 200 años de mi pueblo. Arte, cultura y carnaval. Oíd morales, servicio y consagrado. El pueblo unido reclamó por seducción. Camilo, patio, primer gobierno. Símbolos de identidad. O patria amada, la tan soñada. Ideales de paz y fraternidad. Rotas cadenas, marcaron el camino de libertad. Que belleza, belleza cultural. El gran color teatronico mundial.